Cuando se acabe la vida humana y el viento se canse de soplar es la principal medida de seguridad refugiarme en ti cuando la tierra pare de girar cuando la anestesia no sea efectiva es la principal medida de seguridad y estrellarme en ti cuando le crea los diarios y no exista más destrucción cuando desarmes las piezas y tomes lo que queda de mí y no existen y no existen lo que queda lo que queda es la principal Cuando algún día te guste Prince Y yo vuelva a entenderte por mi segunda vez Es la principal medida de seguridad Refugiarme en ti Cuando llegue el diluvio Y ya no quede nada Cuando desarmes las piezas Y tomes lo que queda de mí Lo que queda de mí No, no, no Lo que queda de mí Lo que queda de mí No, no, no Lo que queda de mí 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 Gracias por ver el video.